Música Buena gente, ¿de todo bien? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Truck and Logistics Simulator Hoy les traigo lo que es un poco la conducción de los camiones y la logística para las cargas que está bastante buena Vamos a elegir un acoplado grande así les muestro como se hace la parte logística Y de paso, algo que nos deje plata porque estamos arrancando Este es el camión más barato que podemos conseguir Así llegamos al que tiene la volcadora, ese es tan genial Aparte hacerle la logística en las canteras está bueno Bueno, ahora tenemos el acoplado ahí y lo único que tenemos que hacer es con el zambi Lo ponemos en marcha y empezamos a cargar las cajas que nos dejan justo al lado de la puerta donde está el semi Música 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 Bueno, ya con esta última estaría cargado En general me gusta mucho ver la parte logística cuando son varios jugadores en el modo online Pero lo vamos a dejar a eso para más adelante así lo jugamos con amigos y nos cagamos un poco de risa Una vez enganchado el camión ya estaría todo en orden para salir El viajecito este es bastante largo pese a que es dentro de una ciudad Obviamente con un camión se hace un poquito más lento de lo normal No quiere decir que vayamos a ir por la ruta a baja velocidad porque lo vamos a poner a 130, 140 Pero pasar por todas estas vías, renegar con el tráfico y eso que está bastante reducido es un tema Música 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 Va y frena Y lo bueno que te dejan un buen margen de distancia cuando frenan por si estás maniobrando con el camión te recibe Si no, a la que te criaste te lo llevas de adorno ahí pegado al semi Y acá nos mandamos con cuidado porque la verdad que pasan medianamente rápido Pero bueno, viene lejos Lo último va a ir embarrado en la parte de atrás de los portones Algo que se van a dar cuenta rápido es que no tarda mucho en levantar velocidad Los detalles visuales tienen un buen alcance de vista y así todos se ven bien El tema de los árboles se lo han ido agregando con el tiempo Pero va bien, se nota el progreso que lleva este juego Es genial con el camión y lo sensible de la suspensión cuando va con las partes irregulares del asfalto y va muy rápido Acá le voy aflojando porque si no hubiera terminado de vuelta del otro lado del carril Se siente el peso y más que nada cuando va rebotando de lo lindo Obviamente en la autopista lo voy a llevar a fondo Eso de ir lento lo voy a dejar para adentro de la ciudad Pues si no me voy a llevar adorno alguno Con estos rebotes está ideal para llevar gaseosa Esta parte del puente le han ido mejorando bastante Antes era muy monótono pasar por acá Porque no tenía mucha vegetación a los costados cuando estaba llegando por el tema de los árboles El agua estaba bastante vacía Ahora por ejemplo si nosotros vemos para el lado de la ciudad Se ve como más vida Se ven más verdes Se ven barcos Faro Las montañas de fondo Se da surrealismo Honestamente se ve bonito y se disfruta El camión Los vehículos siempre se vieron brillantes Así se vieron bastante bien Honestamente para mí está muy logrado el tema de los detalles de los vehículos Tenemos que disfrutar andar a estas velocidades antes que pongan el sistema de multas Porque si no voy a vivir multado Uy, uy, uy Pensé que terminaba abajo en la ciudad Igualmente no fui el único Porque el de adelante todavía no encontró la camioneta Eso es algo que no sé cómo van a mejorar a futuro Porque los vehículos por ejemplo en la autopista van a una velocidad bastante decente Pero si se les cruza a alguien O tienen que frenar de golpe O algo Se nota que pierden el control Y son molestos A la hora de circular Porque por ahí te chocan Me ha pasado poco desde la última actualización No sé cómo No sé si lo han compensado un poco o qué Quizás con más tráfico no se nota Porque va a dar más lento Sería cuestión de ir viendo Por ahora Aparte de esa camioneta que nos cruzamos recién Lo he visto muy poco Sigue estando Pero no tanto como antes En los camiones por ejemplo Ese defecto no lo he visto jamás Y es justamente porque siempre que te los cruzas Van a velocidades bajas Igual que nosotros Yo venía a fondo Y tengo que frenar para doblar acá a la derecha Acá sobreentiendo que tengo que doblar en la siguiente Pero el mapa No, está bien Porque por esta Accedemos desde la autopista Sí, está bien Si me doblaba por ahí Me metí en contramano Y ahora en la siguiente Voy a hablar bastante abierto Porque si no voy a subir el semi a la vereda Ah, justo Tenía que venir uno Ya me frenó al lado de la trompa Casi Casi me subo encima Acá ya deberíamos estar cerca de llegar Como les comentaba en el video pasado Me encanta el cambio de horas Y lo va haciendo bien progresivo El cambio de luces va afectando bien el interior del auto La tonalidad del cielo con las nubes Está muy bien logrado Te regala un atardecer muy vistoso Y bastante realista Parece una empresa de construcción Muchos vehículos verdes que estamos entregándole a John Deere Ahora estacionamos ahí y ya estaría todo Vamos a ver si tantos años de jugar Euro Truck rinden sus frutos Bueno, bueno, casi Todavía tengo tiempo de enderezarlo Y con esto ya nos acercamos de a poquito A poder comprar el otro camión Bueno gente, eso fue todo por hoy Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse Que con eso nos ayudan un montón Nos vemos la próxima